¿Qué es el signo Sagitario? Predicción del signo Sagitario del día 12 del mes de mayo de 2019. Este mes, la perseverancia de Sagitario le impulsará para iniciar una nueva etapa en el trabajo, cuyos beneficios económicos le darán la estabilidad que busca con el dinero, será un mes muy productivo para que Sagitario consiga todo lo que se proponga en su carrera. A pesar de evadir algunos problemas en su entorno, será importante que hoy los nacidos bajo este signo del Zodíaco afrontan ese dilema, le hará sentir más liberado de algunas tensiones innecesarias. Aunque las inquietudes personales de Sagitario le incitarán a estar en constante movimiento, dejando en un segundo plano el amor, la oscilación de los astros propiciará el momento adecuado para que alguien que está a punto de conocer, genere nuevas ilusiones que conquisten a Sagitario, este año, a pesar de mostrarse reticente, habrá llegado el amor de destino. Dejando a un lado los malos episodios de salud, Sagitario tendrá este mes una vitalidad muy estable.